Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Darsus 3, estamos en el DLC, a puntito de ir a matar al príncipe demonio, que era el primer boss del DLC de Ringed City, y estamos justito, justito aquí. A ver, me he estado viendo el boss, como os dije, me lo iba a ver, porque sé que es un boss, ¿esto qué hace aquí, tío? Sé que es un boss bastante hijo de puta, no creo que los mate, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, venga, Cloran, sí... Entonces, vamos a ver cómo lo matamos, porque realmente... Ah, sí, ya sé que necesitaba, digo, necesito una cosa, no me acuerdo cuál era. Necesitamos comprar toxina, que no tengo, gente. Vamos a poner tres, más o menos, y nada más, realmente, esto es lo único que necesito para matarlo. Lo malo, que no tengo un buen arma, gente, para matarlo, me cago en la puta, no tengo un buen arma, ¿eh? Voy a poner aquí esto. No tengo un buen arma, porque mi hacha, a pesar de ser daño eléctrico, a estos bichos tienen muchísima vida, y son inmunes a las armas del caballero negro. Y no tengo en nada el caballero negro, tío, no me ha tocado un espadón, ni me ha tocado nada, creo, del caballero negro. Pero son inmunes a eso, lo he estado viendo en la Wikipedia, y no tengo ningún arma, creo, del caballero negro, a ver. Ah, pues sí, sí, tengo una, esta, pero es 18 destreza, pero no me ha tocado 17, y habría que mejorarla. Son débiles a este tipo de armas. Caballero lobo... No, pero no tengo ninguna más, ¿eh? Del caballero negro. Son estas y a las... Nada, ¿qué va? No tengo, gente. Tengo... Sí, aquí está, la lanza, la aguja, también, 18 destreza. Pues son inmunes a este tipo de armas, gente. Y el puño no nos servirá, ¿no? Porque siendo ellos unos demonios, a ver. 73 de peso. Ojo, a lo mejor el puño funciona bien. Voy a quitarme un poquito de peso y voy a llevar las dos armas, ¿vale? Es que el hacha, he estado viendo que no le va a pegar mucho, gente. Y luego, ya os digo. He estado viendo el boss, ¿vale? Recordaba que... Que yo le maté con Ciri con hemorragia, ¿lo recordáis? Le metimos muchísimo con la Uchigatana. Y le rompíamos a base de hemorragia, pero no tenemos buenas armas nosotros ahora. Así que... Voy a probar, ¿vale? Voy a echar un vistacito, a ver con qué le pego más. Y según vaya viendo, voy probando. Luego he comprado las toxinas, porque este bicho envenenaba. No sé si lo recordáis. Vale, venga. Primero por este, que es el que viene a melee. 217, cuidado. A ver, no le pego poco tampoco. Uy, cuidado. Creo que se ha convertido el otro, ¿eh? Sí, se ha convertido. No puedo correr. Mierda. Se está convirtiendo, ¿no? Sí. Dios, qué hostia me han dado. Bien, 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 bien. Bien. Cúbrete aquí. No, tío. Tengo que beber. Lo mato. Lo mato. Si me deja el otro. Joder. Para atrás. Ahora, ya está muerto. Bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, 217. Vamos a probar cuánto hacemos ahora con esto. Eh, si pego casi más con esto. Pues yo pensaba que no le iba a pegar. Hostia, qué leche me ha dado. Yo pensaba que no le iba a pegar mucho, ¿eh? Con los puños de demonio. Rosilda, que sí. Vale, guay. Lo que pasa es que hay que acercarse mucho. Mierda. Hostia, pues les pego mucho, ¿eh? Con esta mierda. Vale, recordad del one shot que os comenté. Hostia, ¿qué hago, tío? Me he puesto a beber, ¿sabes? Uh, me he puesto a beber de nuevo. Vale, despacito. Venga, let's go. Ahí está el one shot. Me ha pillado muy lejos, ¿eh, gente? Vale, interrumpí un poco. Y ahora caen todos los meteoritos. Vale, no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado. Guay, guay, guay. Gente, ha salido bien, ha salido bien. Pensaba que estaba jodido, ¿eh? Porque me ha caído súper lejos el tío. Dios, y este puto fuego, tío. Esto es lo malo, tío. De los puños. No me gusta esto, ¿eh? A correr. Venga, 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 interrumpe. Ve, 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 ve. Y corre, 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 corre. Bien, lo estamos haciendo bien. Ahora, 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 castiga, castiga, castiga. No, no me quitará mucho, ¿no? No, vale, 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 me he cagado, tío. Vamos bien, vamos bien. Bien, está muerto. Creo. Igual le tengo que dar algún golpe más. No, le tengo que dar más. Tiene mucha vida. Ahí va. Vale, no arriesgarse ahora, ¿eh? Dios. Vale, tranquilo, fiera. Venga, ahora, gente. Vale. Es muy pesado, tío. Dios, que me mata. ¿Pero te entero? Tengo la bendición todavía, por si se pone tonto. Pero no debería. Ahora se va a ir por ahí. Vale, vamos. Vale, este es el one shot, pero voy a llegar. Venga, 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 joder. Llego porque le mato, gente. Más que nada por eso. Muerte. Muérdete, muerte. Hijo de puta. Bueno, es que daba la bendición, pero sí. ¿Sabéis lo peor de este boss? Pero que nos ha costado, porque no es difícil, gente. Es que no tenemos armas. No tenemos armas para matarlo. Hay bosses que tienes armas y otros que no. Y este no tengo, tío. Así de claro. No teníamos una puta mierda. Estos bichos con las armas del caballero negro, como os he comentado, les revientas. Al parecer. Al parecer. Porque al final no me ha hecho falta esto. Pero sí, estamos de armas, estamos peladillos, ¿eh? Pero bueno, también sabéis que en este DLC nos dan un arma bastante buena. Que es el que estoy esperando yo a conseguir. Estamos yendo un poco apurados los últimos bosses. Pero bueno, es normal, ¿eh? Estamos en el DLC y las cosas ya cuestan, gente. A la primera, sin morir. A ver. Pero también os digo que es difícil, es difícil. Matar a un bicho de estos, este era complicadillo, ¿no? Es de los más difíciles de Dark Souls. Ya os lo he dicho, que a mí este no me parecía difícil. Pero sí que te cuesta, tío. Va costando ya. O sea, hombre, si llega a poner un poco la cosa chunga. También me he curado muchas veces y me he comido muchas hostias al final. Porque quería matarlo ya. Y he arriesgado mucho. Pero si llega a poner un poco chunga la cosa, como os digo. Porque se hubiese tirado de bendición. Pero vamos, que... Que no es fácil ya matar bosses, gente. En este nivel. Teniendo en cuenta que... Que estamos en el DLC más difícil del juego. Y que no tengo armas, tío. Es que necesito armas urgentemente. No estoy de broma, ¿eh? Necesito armas urgentemente. Necesito los ultra espadones esos que tiene el DLC. A Midir lo vamos a matar o con este hacha, que no creo. O con lo que os comenté. Con el hacha del caballero lobo. Con las artorias. Que le hace un 20% más de daño. Porque es un dragón del vacío. El Midir ese de los cojones. Ese sí que nos va a costar, tío. Madre mía. Puto voz de mierda, el Midir. Ahí estoy yo, cojonaete. Vale. Buah, es... Hostia. No me acordaba de esto, gente. La zona de los arqueros. Hostia, puta. ¿Y si morimos aquí? Yo no me acordaba de esta zona. Es verdad, tío. Aquí morí muchas veces, ¿eh? Con Ziri. Pero claro, era la primera vez que lo hacía. Ya me conozco la zona. Hay un secretillo, ¿vale? Podemos saltar allí abajo. Luego subir por allí arriba. Pero hay que matar a los enemigos, sí o sí, ¿vale? Tenemos que intentar matar a los enemigos, sí o sí. Lo más importante es matar a los esqueletos. Su puta madre, por llegar tarde. Oh, oh. Vale. Hay que matar a dos de estos. Ahí viene el otro. No. 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 Lo más importante es matar a los enemigos. No. 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 Hostia Que pensaba ya no me daban Vale, importante matar a los otros que hay aquí Ahora Y luego correr, como una perrilla No sé ni si correr ya Uf, igual es mejor correr ya Hostia Sigue, sigue Vale, ahora los caballeros de la escalera Uff Uff, esta zona me Me acojona mucho, tío Porque recuerdo que morí bastantes veces No he cogido nada, con Ciri cogí todo Es lo mismo, ¿no? Vale, había enemigos aquí en el techo O por la... Eso es Aquí está Me acuerdo de vosotros, hijos de puta Ahí está No había aquí Aquí No había ninguno más Venga, hasta luego Vale Vámonos Ahora venimos aquí, gente A ver ¿Cuánto costaba la... La espada esa? Del DLC 40 de fuerza Es que no me acuerdo Ah, por cierto Ah, por cierto, gente Después de este vídeo Voy a subir hoy Voy a subir hoy De Surge ¿Vale? De Surge O de Surge O como le queráis llamar ¿Vale? Yo iba a llamar Surge Y he tomado por culo Es un juego Que llevaba... Que, vamos No es que llevase mucho tiempo esperándolo Pero sí que es cierto que me lo enseñó Alguien Que yo no lo había visto En Twitter Y me comentó Mira este que es el nuevo Dark Souls Y tal y cual Y he estado echando un vistazo Y sí, es un juego que parece Dark Souls ¿Vale? Pero en plan con exotrajes Y cosas así Y tiene buena pinta, gente Tiene buena pinta Entonces le voy a subir después de este ¿Vale? Que manda un código Para poder jugarlo ya Y subirlo ya Así que os lo digo ya Después de este vídeo de Dark Souls Tendréis el de Surge Se llama Por lo menos echarle un vistazo Al primer capítulo Porque tiene buena pinta, la verdad Vale, tenemos el alma Del príncipe demonio Esto es una espada curva Pero 17 fe y 17 de fuerza De inteligencia ¿Vale? Voy a tomar por culo Os lo digo simplemente por eso Por si le queréis echar un vistacito Lo voy a subir A ver que tal De momento subiré un episodio Para ver que tal está Y ver si os parece guay Y si os gusta Fuerza 40 Creo que eso es lo que costaba Eso es lo que costaba La espada esa El traspadón doble Que es el ítem Que quiero tener yo Let's go Así que Ya os digo Quedaros después de este episodio de Dark Souls Que además va a ser cortito Porque no quiero meter más bosses aquí Vamos a caminar un poco hacia adelante A hacer dos o tres cosas más Y terminamos por ahí Porque el siguiente vídeo Tendremos seguramente a Midir Y ahí es donde va a acabar la serie En Midir Ya veréis Yo creo que me va a matar La verdad Es el que más miedo le tengo Además El tema es Voy antes a Midir Uy esto me mete la maldición muy rápido ¿No? Cuánta resistencia a la maldición tengo 289 No tengo mucha Bueno no creo que me la líen tampoco Así que os digo Justo después de este vídeo gente De surge A ver que tal está el juego ese Tiene buena pinta La verdad Lo he estado viendo y he dicho Hostia voy a estar guapo Puede estar muy guapo Vale vamos a ponernos aquí Unos cuchillos Para más adelante Mientras viene este capullo Y aquí vamos a bufarle Sí porque este tío Tú gilipollas Me va acá Cuidado Que él ha bufado en plan Soy un puto pro Oiga Me la comí Este tío es fácil Más adelante se pone más complica la cosa Cuanteletes del caballero anillado Ojalá consiga toda la armadura esta Me encanta la armadura de este personaje Buah tío Aquí estaban los pesados esos ¿Los recordáis? ¿What? ¿Me han pujado? Aquí estaban los pesados del caparazón Tío, madre mía Qué pesadilla de bichos Son más pesados con kilo mierda ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! Vale, que abajo hay un caballero El de la lanza, creo ¿Dónde está, macho? Joder Dale una antes de que te dé la ti ¡Vamos, ahora! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Que te mueras, coño! ¡Gilipollas! El puto escudo ese de mierda Dame arco, primo, no me ha dado nada, tío De su puta armadura, que es lo que quería Vale, aquí hay que andarse con mucho ojo, ¿eh? Mataremos al boss ese, imagino, también, ¿vale? Para toda esa gente que me pregunta El boss ese que está ahí abajo Supongo que os lo estaré preguntando a algunos de vosotros Tío, que rabia me da que no se mueran Hostia, que con este personaje los mato de un golpe Con este hacha En la cabeza Hostia, que leche me comía ¡Dios, venga! Que son gratis ¡Hostia! ¡Caño aquí! ¿Y este de dónde ha salido? ¡Dios mío! ¡Dios mío de mi vida! Que no me he enterado yo de ese ¡Hostia, qué susto me he dado, gente! ¡Qué madre mía! Casi me he dado un vuelco al corazón Os lo prometo Que no me he enterado yo de que había un tío ahí Tiraos para atrás, anda Eso es Joder, qué susto, chaval Me cago en la puta que me parió Buena, Revening ¡Qué cabrón! Que se ha echado más para delante el perro Vale, 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 vale Me cago en la puta que me parió ¿Qué pasa aquí, hombre? Estoy muy bajo Vamos a hacer eso No, es que me bugueo ¡Lolazo! ¡Eh, biches aquí! ¡Bien! ¡Cuál es la pena, tío! De verdad, vaya tela ¡Dios! Tío, me voy a matar ya Y que la den por culo ¡Dios, vaya leche! Coño, ya, pesados Que son muy pesados ¡Dios mío! ¡Vaya guerra contra los gordetes, loco! Vale, aquí ven a tía, ¿no? La que te decía si matabas al dragón Que por cierto, yo maté al dragón Y no vine a recoger la recompensa Dime el nombre de Dios Dime el nombre de Dios ¡Bien! 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 Que sí, que le mato Pues está Luego, cuando la matemos Creo que podemos hablar con ella Lo que pasa es que a esta tía La llegas a matar tú No sé si lo recordáis Que la matabas en el sitio este Antes de matar a... A Joel Esto es una putada, ¿no? Porque está aquí al lado de un gilipollas De estos de maldición ¡Joder! ¡Pum! A lo mejor por culo Verás tú ya que pronto se te quita la tontería Vale, vamos a matar al caballero ahí arriba ¿Qué había algo? Quedaba un caballero aquí, creo Y luego ya tenemos que ir a la zona del río Y aquí había un tío que había que invadir Hostia, pues no tengo yo muchos frascos, ¿eh? No está la cosa para tirar cohetes He gastado muchos, tío ¡Uh! ¡La armadura! Está súper guapa, gente No me la habían dado, ¿eh? A mí nunca Está increíble de guapa, tío La puta armadura esta Está increíble de guapa, tío ¡Ah! 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 Sigue, sigue, te estoy poniendo guapo Buena esa Campeón Anillo del lobo por 3 Uh, me ha dado frascos Traje, la bruja negra, sombrero, todo Vale Pues ya tenemos los 40 de fuerza Así que a qué me subo esto Vitalidad no quiero más, vigor tampoco Porque dentro de poco nos darán el anillo de Jailmas 3 Pues no lo sé, people ¿Qué ha pasado? Se ha muerto alguien ¿Lo habéis escuchado? Se ha muerto alguien por la cara ¿Qué ha pasado alguien por la cara? A esperar Coño, me ha dado Mira ese haciendo el Moonwalker El cruzadito De Michael Jackson Oloh, es un huevazo Es un tío ¡Calao! ¡Dios! ¡Cachazo en la espalda! Madre mía Que me da ¡No! State ahí, please State ahí, state ahí No te vas, no te vas, no te vas De mierda, tío Joder ¡Cachazo en la espalda! ¡No te vas, no te vas, no te vas! ¡No te vas, no te vas! ¡No te vas, no te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Que pesados son los bichos estos, macho De verdad Baja, hijo de puta Este era Sí, este era de maldición Baja Que no baja el mucerdos ¿Me estás diciendo que no va a bajar? Y ahora baja, donde viene el otro Seré hijo de puta No, no, no Dame una pieza Hijo de puta Hola Hola Madre mía, Rebe Casi Casi, gente, casi No lo puedo creer ¿Me está vacilando el juego esto o qué? Siempre que paso por ahí oigo algo Como que siempre hay un hijo puta aquí y se ha tirado ahora Oigo algo cada vez que paso por ahí Claro Los mierdas estos Menos mal Ahí va Todo al revés Me voy, tío Paso O sea, es mejor Matarlos desde arriba y más con las putas pociones que tengo Es que además voy a tener que volver atrás, tío Para tocar una hoguera Porque aquí arriba hay un combate contra dos Hijos de la gran puta ¿Dónde está? Ahí Aquí arriba hay un combate contra dos caballeros de esos Y más adelante no hay ninguna ¡Ah, sí! Había una hoguera allí Es verdad Sí, creo que sí No, había una hoguera por allí, ¿no? Sí, por allí Por allí Por allí Pues tenemos que ir para allá lo primero Si no, tal mierda es este Joder Coño ya Y luego estaba por ahí El tío ese que te invade Vale Bueno, gente Me voy a quedar justo aquí ¿Vale? Porque tengo que tomar la decisión ahora De ir para allá O para allá Aunque creo que casi seguro voy a ir para allá Para pillar la hoguera Espero que os haya gustado Como siempre Recordad que después de este capítulo Vamos a subir un capítulo de The Surge ¿Vale? El juego ese que os comento Que es un poco así Estilo Dark Souls A ver qué os parece Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! ¡Chao!